Muy buenas chicos y bienvenidos una semana más a esta semana de Mythica Plus. Vamos a hablar de los afijos que hay esta semana, como siempre, consejos y tema de eso, de rutas para que las podáis descargar todos vosotros, que ya sabéis que están en mi Discord y las podéis pillar automáticamente, que en cuanto subes este vídeo ya están las rutas en el Discord y las podéis pillar para vuestro adón de Mythic Union Tools, y pues ciertas recomendaciones y demás y consejos a la hora de hacer las piedras, ¿no? ¿Cuáles son los afijos con los que nos tenemos que enfrentar esta semana? Los afijos son Furibunda, Sísmica y Tiránica. Y en Latam creo que se dice Iracunda y Temblorosa. No sé por qué Latam tiene la costumbre de querer cambiar los nombres. Es más lío para juntar las dos comunidades y que entendamos lo mismo, pero bueno, se entienden los afijos, ¿no? Para el que no lo sepa, Furibunda, ¿qué es? Cuando los enemigos bajan por el 30% de vida, ganan un 100% de daño. Sísmica son simplemente cada X tiempo. Tienes el área esta que te interrumpe. Y haces daño en área, no te hace daño a ti mismo, pero sí haces daño a lo que tengas alrededor, con lo cual siempre quieres estar separado, ¿no? Y Tiránica, que sí que es verdad que se llevó un nerfeo y se creía tipo, bueno, a lo mejor en la semana Tiránica se puede pushear y tal. No, no se puede pushear. ¿Es un poco más fácil? Sí, pero ¿se prefieren semanas de Tiránica a semanas de reforzar al babushear? Tampoco. Sobre todo porque la mayoría de combinaciones que hay con Tiránica son combinaciones feas, fijaos. Aquí tienes potenciante Tiránica, que es una tremenda mierda. Aquí tienes necródigo que también toca un poco las pelotas. Aquí tienes otra vez Furibunda y Tiránica. Y el problema de Furibunda y Tiránica es sobre todo que te mete los dos afijos, en realidad, porque tienes Tiránica que hace que los jefes tengan más vida y más daño, pero es que también cuando queda un 30% de vida a las tropas, ganan un 100% de daño. Es como si estuviesen en reforzada también. Entonces, ganan los dos afijos a la vez y se te hacen complicados tanto los pulls como las tropas, ¿no? Cositas importantes aquí. Clases buenas y cosas importantes. Para el Furibundo se puede dispelear, ¿vale? Deja un efecto de enfurecer y como efecto de enfurecer lo pueden quitar los druidas con el calmar, lo pueden quitar los cazadores con el disparo tranquilizante. Y también lo pueden quitar los pícaros con pullazo, ¿vale? Pullazo mete una versión potenciada de tu veneno no letal. Tú tienes dos venenos no letales. Tienes el entumecedor, que esto lo que hace es reducir la velocidad de casteo y de ataque. Y si metes pullazo, quitas todos los efectos de enfurecer del objetivo. Y si tuvieses el veneno entorpecedor, lo que hace es meter un slow más fuerte, ¿vale? Si os fijáis, mira, mi pullazo ahora mismo dispelea todos los efectos de enfurecer. Y si me pongo el entorpecedor, lo que hace es reducir la velocidad de movimiento un 70%, ¿vale? Entonces, esta semana es obligatorio ir con el entumecedor, ¿vale? Para ayudar con el tema de Furibunda. Y bueno, si eres druida directamente ya puedes meter el sub tranquilamente, el calmar. Y si eres un cazador, pues también con el disparo tranquilizante, ¿no? Esas son las tres clases que pueden quitar efectos de enfurecer con mucha facilidad. Entonces, clases que se agradecen mucho. Después, con el tema de... De hecho, otra cosa buena para los hunters también esta semana. Supongo que los que jugáis antes lo sabréis. Y los que no, pues os doy la sorpresa por si no lo sabíais. Sin mica no os interrumpen los casteos. Porque los casteos del hunter no tienen escuela de daño. O sea, no es como, por ejemplo, un mago. Si le interrumpe bola de fuego, le interrumpe la escuela de fuego. Y no puede lanzar hechizos de fuego. Pero es que el cazador, su fuego rápido, disparo marcado y tal, no tienen escuela de daño. Entonces, tú puedes castearlos en mitad de un terremoto. O sea, en mitad de un símica que no te pasa absolutamente nada, ¿no? Digo por si no lo sabíais, que lo sepáis, ¿no? Que el cazador es muy bueno también esta semana por eso mismo, ¿no? Y viene muy bien llevar uno de estas tres clases para hacer piedras. Hablando de piedras. Vamos empezando ya a hablar de las rutas. Y por cierto, esta semana ya empezaremos a... Ya que esto es una semana mala. Que no lo he dicho antes. Esto es una semana mala por opuchear, ¿vale? Semana de tiránica. Semana fea. Así que vamos a empezar a coger otra clase mala y sacarnos las 15. Al final, lo que acordamos es un monje. Lo jugaremos en Miss Weaver, seguramente. Lo jugaremos de Healer. Y ya veréis si alguna la tanqueamos. Porque sí, porque nos aburrimos. Además, sé que el tanque está en un puesto mucho mejor que cualquier otro tanque y tal. Pero bueno, nos puede apetecer, ¿no? Pero sobre todo la subiremos de Healer. Nunca he jugado tejedores de niebla en la vida. No sé cómo funcionan. Me lo estaré mirando estos días. Estos días los levearemos. Y ya veremos cuánto tiempo nos progremos para sacarnos las 15. Evidentemente, en una semana no me voy a sacar ni de coña porque no es un mago. Pero tampoco voy a estar un mes. Pero sí que la sacaremos pronto. Ya os iré comentando y ya iré viendo vídeos del monje en cuanto lo tenga el leveadillo. Hablando de rutas. Vamos empezando. Como siempre digo, chicos. Esto lo tenéis en mi Discord, ¿vale? En mi Discord hay un apartado que se llama Rutas MDT. ¿Vale? Venís aquí, Rutas MDT. Aquí va a haber un blog de notas. Lo sacáis y vais a ver que hay un montón de textos. Cogéis el equivalente a esa piedra. Venís aquí, importar. Pegáis ese código, importar y listo. ¿Vale? Tenéis las rutas. En el otro lado, cositas importantes del otro lado. Es Semana Tiránica. Así que Hacar va a ser uno de los muros de la piedra junto con SIEXA. ¿Vale? Sobre todo Hacar porque empiezas con Hacar. En Hacar tienes que tener un BL sí o sí. ¿Qué pasa? Como es Semana de Reforzada, esto cae muy rápido. Entonces no te da tiempo a tirar un BL aquí y tenerlo para Hacar. Entonces simplemente te accedes aquí, vienes por aquí, vienes por aquí. Lo de siempre, ¿no? Sacar la manifestación del orgullo y después volverte para atrás. Hay otra ruta, ¿vale? Que esto ya lo digo si hay gente un poco más avanzada, tal, y que queráis ir un poco más a optimizar, pero que esto solamente renta en piedras altas, tipo de 20, así. Otra cosa que se hace es sacar el primer price directamente de Hacar. ¿Cómo se hace eso? Pues haces esto, haces esto y ya directamente entras a Hacar. Y todo esto te lo saltas. Con esto que consigues, que aquí saques el 20%, saques la primera manifestación del orgullo, tires BL y tires el primer BL pronto con la primera manifestación del orgullo. Y después, ¿cómo vuelves atrás? Pues vas con poti de invis o con embozo o con el cinturón de ingeniería si no fallas, ¿vale? Que ahí, esto ya lo he dicho muchas veces, pero siendo ingeniero tienes esto, ¿vale? Tienes dos minutos de CD, lo usas y si no fallas, eres invisible durante 15 segundos o algo así. Si fallas, te pone un debuffo que durante 15 segundos no puedes tirarte ninguna poti de invis, no puedes meterte en sigilo, sí que funciona el bunny si eres un rogue, pero bueno, si eres un rogue no te vas a poner esto, ¿no? Bastante tonto, ¿no? Pero que sepáis que funciona. Es una reta así un poco más avanzada que no suelo recomendar para gente que está, pues, sacándose las 15 o pushando un poquito más porque tampoco es necesario, pero sí que si estás haciendo piedras altas que sepáis que es una forma viable. Después vuelves para atrás, esto lo ignoras y después pillarías, pues, vendrías aquí de normal y pillarías más porcentaje en la parte de arde, igual tendrías que limpiarlo casi todo, ¿no? Pero para que sepáis que existe, después si extra también hay que guardar otro BL aquí, va a ser muy dura, ya lo digo con el tema del rayo, acordaos, el rayo siempre se pasa a la persona más cercana. Y no queréis que se repita porque cada vez recibe más daño de toda la fuente, ¿vale? Así que, mucha importancia de eso, son los dos muros más importantes de toda la piedra. Y si sale bien, pues, listo. Sala de la expiación. Sala de la expiación, que es una semana tiránica, sí que quieres tirar el primer BL aquí, en el primer pool, ¿por qué? Porque no te va a dar tiempo de llegar a Hulk hace menos de 10 minutos y poder aprovechar otro BL. Esta piedra es de 31 minutos, si no me equivoco, y tienes que usar el primer BL de pronto porque si no, no te encaja. De hecho, el segundo BL, lo más recomendable sería en Echelon porque Echelon se nota que es duro, sacar Manifestación del Orgullo y matar a Echelon con la Manifestación del Orgullo y el 6 de sangre o distorsión temporal. Tema de Furibundo, bueno, aquí, a ver, chicos, no se os puede escapar las bestias leales. Eso como tal, hay mucha gente que sí que me dice mucho, oye, ¿y por qué no vas? Porque una cosa, a ver, aquí en Semana de Furibundo sí que te pone el veneno entumecedor, ¿no? Para quitar efectos de enfurecer que se le puede poner cualquier cosa. De hecho, uno de los objetivos más claros para quitar el enfurecer son los osos porque el sangrado derrite al tanque. Con dos stacks ya lo derrite, en una 15, imaginaos una piedra más alta. Pero otra cosa que se me suele decir mucho en Semana de No Furibunda es, oye, Carlos, ¿por qué no vas con el veneno entumecedor? Si la maestra de canes potencia a los osos, no puedes dispararle. Y yo te digo, bueno, es que hay que partir de la base de que eso no tiene que pasar, de que si eres bueno usando pícaro o eres bueno con cualquier clase, tú tienes que estar atento a que la maestra de canes, cuando baja al 50%, mete en cola el casteo de bestias leales. Entonces, tirará un disparo, tirará un fuego rápido y después hará bestias leales. Entonces, tú tienes que estar atento a meterle una gubia o un stun. Si no lo haces, vale, sí, después puedes dispelar los osos, pero es que ya lo has hecho mal. Estás jugando en torno a los errores, no puedes jugar en torno a los errores, tienes que jugar en torno a hacerlo bien. Y si lo haces bien, nunca deberían potenciarse, ¿no? Pero aún así esta semana sí que tienes que ponerte el veneno entumecedor. Objetivo muy importante también de dispel, el fragmento de Halkias, ¿vale? Si haces el papulear con el Furibunda, os va a borrar. De hecho, uno de los consejos, si sois rangos, esto tiene un rango de 39 metros o así. O sea que si tenéis rango de 40 metros, os ponéis justo al rango máximo, lo tipo de ponerte atrás del todo, que no tengas habilidad a rango, dale un pasito para adelante y ya estés a rango. Ahí el papulear no te da. También puedes esquivar al ataque, por ejemplo, con pícaro o con evasión. No te entra nada de daño, o puedes directamente columnearlo. Tipo, si el fragmento de Halkias está aquí, tú puedes ponerte aquí detrás y directamente no te hace daño. Tú no lo puedes atacar, pero él tampoco te hace daño a ti, ¿vale? Para que sepáis que funciona también. Niebla de Tinasice. Niebla de Tinasice, también otra mamorra que no cambia nada la ruta, ¿no? Siempre es lo mismo. Bueno, el laberinto es lo que cambia, ¿no? Pero después en términos de porcentaje, pues ya sabéis que es bastante similar. Usar ansia de sangre en el primer boss, ¿vale? De hecho, esta es otra cosa que hemos estado viendo. Porque normalmente, yo solo decía aquí, que tiréis ansia de sangre alrededor del Bain, cuando le queda un 30-40% de vida a Dromangulfarram, ¿vale? Para aprovechar, blastear ese poquito porcentaje que queda y aprovechar los 20 segunditos restantes de BL para Ingramalov, ¿no? Pero he estado viendo y me habéis estado enseñando de que, sobre todo una cosa que se hace más en piedras altas, ¿no? Y que tiene sentido para aprovecharlo mucho más. Es que tú sacas la primera manifestación del orgullo aquí y con eso te hace al jefe. Entonces, lo que he visto que se hace es... Tú tienes un minuto de manifestación del orgullo y ansia de sangre dura 40 segundos. Entonces, lo que se suele hacer es tirar ansia de sangre cuando quedan 40 segundos del bufo de manifestación del orgullo. ¿Para qué? Para así aprovechar BL más manifestación del orgullo durante el tiempo máximo. Tener 40 segundos de 30% de daño y ansia de sangre. Con lo cual, te da tiempo a bajar el árbol fácil y te da tiempo a tener BL más manifestación del orgullo también en Ingramalov. Pero digamos que optimizas un poco más el DPS, ¿no? Otra cosa que también se hace y... No viene mal, la verdad. No viene mal. Lo estuve analizando y digo, pues sí, sí que tiene sentido, ¿verdad? Mucho mejor que... Está bien lo que yo dije de tipo de tirar BL al 30-40%, pero si lo tiras cuando quedan 40 segundos de manifestación del orgullo, o sea, no del AD, sino del bufo, sí que aprovecha mucho más ese daño, ¿no? Y sí que viene muy bien. Obligatorio aquí, guardado, cedes para Ingramalov. El que no es... O sea, el que... El druida que se tire alineamiento celestial en la manifestación del orgullo o, bueno, un mago se puede tirar combustión porque creo que la recupera, sobre todo en Semana Tiránica. Pero el druida que se tiene aquí, alineamiento celestial o el hunter que se tiene aquí, espíritu salvaje para el pride, directamente clic derecho y echarte grupo porque está troleando la piedra. Os lo digo así de claro porque es que vais a tardar como 6 minutos en matar al jefe. De verdad, os lo digo así de claro. Muy importante guardar cedes para Ingramalov en la fase en la que recibe más daño cuando le quitas el control mental a Droman. Por lo demás, también vas a tener otro BL seguramente para Clama Neblina y después el último para Tredoba que lo suyo es hacerlo con manifestación del orgullo. Depende del porcentaje que tengáis, aquí si os sale aquí el 80, vais directamente a Tredoba, si no podéis esperar 100 y matarla con manifestación del orgullo y BL y la blasteáis rápido. Y voy a cerrarlo ya, ¿sabes? Como si hubiese terminado el vídeo y no vamos ni por la mitad. Baja peste, baja peste otra semana. Otra mamorra es la que quiere BL para los jefes, ¿vale? El primero aquí en Globgror. Cosita importante de Globgror y si queréis optimizarlo mucho, tipo si vais con un grupo, esto sobre todo si vais con Premade, ¿vale? Si vais con Pucs, no lo hagáis porque va a salir mal. Pero si vais con Premade y sois un grupito que juega, guay siempre juntos, queréis sacar las piedras y eso y queréis optimizar bien el daño y eso, ya por piedras por encima de 15, ya yo 17 o así, que ya el tiránico se nota a partir de una 17-18. Cuando matáis esto, podéis incluso dejar un Belcher aquí para no sacar Pride y podéis pillar los Playborder estos, ¿vale? Matáis esto, bueno, matáis esto, lo ignoráis, simplemente venís por aquí, pilláis un par de estos, ¿vale? Que esto os va a dar 2% también, podéis pillarlo si queréis o si no, directamente sin hacer Pride, podéis incluso sin Pride, ¿vale? De hecho, lo suyo es sin Pride, directamente porque el boss se derrite. Pilláis estos dos, os lo vais trayendo sin matarlo, no le hagáis DPS, los traéis aquí, cuando estén a punto de morir, pilláis el boss y ¿qué pasa? Estos bichos cuando mueren explotan y hacen daño a todo. Entonces, cuando dos de estos explotan y le pegan a GlobGrog, estos dos bichos básicamente le quitan el 50% de la vida a GlobGrog directamente. Podéis tirar el BL para el tiempo que falte y se acabó, después podéis sacar el Manifestante de un Orgullo. Esto rompe un poco la ruta, ¿vale? Es una cosa que no recomiendo hacer con Pugs porque es muy inconsistente y requiere de saber jugar al juego y de saber hacerlo bien, requiere de coordinación, pero que sepáis que existe, que se puede hacer y que es una forma muy viable de tirar los bosses. Giga bizarra. Bueno, bizarra no, en el sentido de que es muy buena que se basa en optimizar el tema de los barriles. Tipo, es que el miniboss ni siquiera se pulea. Tú dejas que el miniboss esté constantemente enviando aquí a los tíos de los barriles, o sea, de los tíos que explotan y vas matando a estos tropezos. Tipo, puleas esto, lo traes aquí, esperas a que llame a los dos tíos que explotan, lo pillas y esto lo matas. Pillas esto de aquí, lo traes aquí, otra vez lo matas. Dejas el miniboss aquí, te quedas aquí, pillas más barril y matas a esto, pillas más barril y matas a esto. Incluso puedes usarlo con el boss, si el boss lo sacas aquí o aquí. Podrías incluso hacerlo, ya es más complicado, pero yo digo que renta muchísimo, pero eso requiere de que seas un grupo bastante coordinado, si no, no te sale. Pero bueno, que sepáis que existe, ¿vale? Pues si queréis intentarlo, si alguno lo intenta, pues mira, ahí lo tiene. Cabenas Sanguinas, Cabenas Sanguinas, Semana Tiránica, bueno, Cabenas Sanguinas es una mamborra de mierda, ya lo sabéis, quién no lo sepa es por qué no la ha hecho, con lo cual manifestación del orgullo para todos los jefes, ¿vale? El primero vais a tener manifestación aquí con BL y buena suerte, el segundo también con manifestación del orgullo y BL también, mucha suerte, blastead de la rapidísimo porque si no va a deletear, los ticks que mete no son ni medio normales y después para el tercer jefe también vas a sacar, ¿vale? Aquí sacáis manifestación de 60, termináis de limpiar esto hasta que denéis, creo que era 75 o así, sí, 74,7 da, 74,7, después bajáis aquí y ya tenéis el 80%, ¿vale? Para ver Ilya. Después, cositas importantes aquí, algo que no se lo comentamos mucho, bueno, si lleváis un Benzir, ¿vale? El tema de las cajoletas viene muy bien para pillar los buffos y después otra cosa aquí, ¿vale? Con este pool de aquí porque normalmente esto te lo quieres saltar con embozo, con pociones de invisibilidad, si no tenéis pociones de invisibilidad, comprados las chicos, se notan bastante, sobre todo para esta piedra que esta piedra es muy complicada. Si vais a pillar el buffo este, ¿vale? Importante es que esté injusta aquí donde tengo puesta la nota, ¿vale? Porque, sí, la caja tiene mucho rango pero detrás de la pared no tiene tanto rango, entonces tiene que morir pegado a la pared para que os dé el buffo, ¿vale? Así que, si vais con un DH, sigilo de silencio para empezar, para que todos se pongan aquí a melee, cuando empieces a castear un sigilo de cadenas, pon todos pegaditos aquí, después si un druida pone un beam para que todo el mundo esté silenciado, mueren todos ahí stackeados y sale manifestación del orgullo y pillad todo el buffo de la caja, podéis matar la manifestación del orgullo con más facilidad porque tenéis varios stacks y después venís aquí y seguís limpiando, pero yo digo parte complicada sobre todo los jefes van a ser muy duros, mucha suerte, mucho ánimo y no desaniméis si no sale porque es normal que no pueda salir. Aguja de la ascensión, aguja de la ascensión, voces complicados, Ventunax, el sangrado va a pegar muchísimo, muchísima atención a los healers, os vais a acordar de la madre que parió al que diseñó este jefe y al que diseñó Tiránica cuando le ponga el sangrado a dos personas diferentes, os vais a querer cagar y después también, bueno, Debo no es tan tan complicado pero sí que quizás Quintara, bueno, Quintara para el tanque sí que puede ser complicado con el tema del frontal, el frontal se puede esquivar, ¿vale? Lo que yo he visto que suelen hacer los tanques porque ya digo, yo no le he tanqueado personalmente pero sí que he visto cómo lo hacen es que cuando va a hacer el frontal, el frontal, aunque sea un frontal, no le da ningún vele más así que podéis estar tranquilos de no darle a otra persona sin querer, la animación es un frontal pero solamente te da a ti. Lo que yo he visto que suelen hacer es tipo, cuando va a hacer el frontal, el tanque empieza a darle vueltas en círculo constantemente como para evitar el frontal. Se supone que eso funciona o si eres un DH puedes tirar un salto infernal, te alejas y listo. No sé al 100% cómo va porque como digo, yo no he tanqueado pero he visto que se hace así. Si alguno sabe correctamente cómo se hace, pues mira, que lo deje en los comentarios y seguro que muchos tanques lo agradecerán porque seguramente muchos se desmonten aquí. O sea, os va a meter un frontal a tope de vida o va a hacer un 100-0 y os vais a quedar con la boca abierta, ¿sabes? Es una cosa que suele pasar muy a menudo. Después, la ruta habitual que suelo recomendar es hacer estos pulls de la izquierda. Mucho cuidado con esto porque estos dos calling bots de Ether salen aquí arriba y se quedan un poco tontos, se quedan en evades. Tenéis que esperar a que bajen. Cuando bajen se quedan en evades y cuando se les quite el evade entonces podéis traerlos atrás. Es muy raro. Yo os recomiendo que lo hagáis ahí directamente. Control de objetivo a esta para que no tire muchas lanzas. Sobre todo, bueno, si esta melee no tira lanzas pero en cuanto sale GCC y acercarse a ella. Después, el lado derecho aquí saque manifestación del orgullo para todos los jefes y un poquito más. Un poquito más, la verdad. Ya sabéis que aquí están las lanzas. Lo típico de saltarte esto. Te lo puedes saltar cualquier persona que pueda meterle GCC a esto. Podéis saltar por aquí directamente y saltáoslo todo, ¿vale? Y un poquito más que decir por ahí. Esta es la necrótica. Esta es la necrótica más morra la que sí o sí, si ya en una piedra reforzada quieres usar ítems en los jefes en piedra tiránica más todavía. De hecho, incluso normalmente ya habéis visto que en las piedras que yo he hecho estén los necróticos digamos que puedes usar una bola de ánima aquí en un pool que yo hacía aquí grande o puedes usar un martillo de aquí en el vanguardia. En piedra tiránica recomiendo que uséis todos los ítems en los jefes. El primer jefe usáis lanza martillo en ese orden, ¿vale? Porque la lanza hace que reciba más daño de las otras cosas. Esta bola de ánima os recomiendo que la guardéis para el jefe y en Amarse le tiráis lanza martillo y bola de ánima cuando salga los hats y los deltaéis, los blasteáis. Después volvéis atrás porque tenéis que hacer este pack, pilláis los ítems otra vez, pilláis estos ítems que, bueno, si tiráis un pícaro dejáis que los pille el pícaro por el tema del escándalo de crítico, ¿vale? Y por tanto esa redirección porque si no, en cuanto le tiráis un ítem el jefe va a hacer ¿cómo? Te pega una collage y te borra la cuenta. En cuanto lo matéis volvéis atrás, en cuanto termine ese pool el pícaro pues pilla otra vez los ítems, ¿vale? En el orden de siempre pillar la lanza de último ítem. ¿Por qué? Porque así es el primer ítem que tiras y recibe un 20% más de daño de todas las fuentes. Y después usarlo yo diría para cosecarne usar dos ítems tipo usar, por ejemplo lanza y bola de ánima por ejemplo o lanza y martillo y guardarse un ítem para el último jefe porque el último jefe va a ser muy duro. Zolramus de hecho recomiendo que juguéis en torno a los escudos que se pone, ¿vale? Cuando Zolramus se pone el escudo está constantemente haciendo daño a Oe a todo el grupo y cada vez aumenta el daño que recibes. De ese de ese Aoe que hace con lo cual si tenéis CDs y tal por ejemplo tenéis combustión y en 10 segundos se pone el escudo recomiendo que esperéis 10 segundos a tirar combustión para bajar el escudo porque el real no va a poder aguantar eso. Sí que es verdad que ya no hay dolorosa pero aún así va a doler mucho y si viene un sísmica tienes que cortar un casteo o lo que sea te tienes que mover con la lluvia de cometas en fin va a ser duro este jefe y sí que recomiendo tener ítems para él. Y por último teatro del dolor el nombre lo dice todo piedra tiránica 5 jefes poco más que decir la verdad. La ruta ya sabéis que optimiza sacar manifestación del orgullo de los jefes ¿en qué consiste? Primero PvP después te vas a carnicería haces estos dos y ya después no sigues carnicería y te vas a los portales con esto que consigues sacar manifestación del orgullo aquí ¿vale? Saca manifestación del orgullo aquí la usas para Culsarok te vienes a carnicería y saca la siguiente manifestación del orgullo aquí de 100% en Gore Shop ¿vale? Evidentemente sacas una manifestación del orgullo para Shab ¿vale? Y no tendrías manifestación ni para el primero ni para el último ¿vale? Hay otras rutas que ya es de bueno es que hay rutas que son de saltarse Pride y eso es que el meta para Piedras Altas está variando mucho y ahora el meta es no hacer manifestación del orgullo sobre todo en teatro no renta hacerte manifestación del orgullo en Piedras Altas pero bueno eso ya la gente tiene que saber hacerlo tienes que spawnear el Pride en un sitio en concreto todo el mundo está queado después correr tirarte botes de Invis es un meta bastante complicado que con Pucks no renta nada pero sí que es curioso la verdad como se ha ido desarrollando el meta y cada vez se quiere no se quieren hacer manifestación del orgullo fíjate uno ha fijado que era bueno pero que ahora directamente te lo quieres saltar incluso ya no en M&D sino en Piedras de Retail es curioso un día podemos hablar de ello largo y tendido en un vídeo porque es curioso como ha ido evolucionando el meta la verdad pues bueno esto es todo por hoy chicos con la ruta cada día me enrollo más la verdad llevo aquí 20-21 minutos hablando en fin pues bueno me gusta la Mítica Plus me gusta hablar de ello y espero que a vosotros os guste también gracias como siempre chicos por ver estos vídeos y por apoyarme tanto en lo que hago espero que os haya dado utilidad todo esto que hago todas las rutas todos los consejos que os doy mucho ánimo con las piedras esta semana ya os digo no os complique tanto la vida que no es tan fácil como la semana anterior que era una semana muy buena pero tranquilos que la semana que viene es una semana estupida para pushear yo creo que es literalmente la mejor semana para pushear así que semana de farmear tranquilo hacer alters poquito de combate de pets si apetece farmear un poquito de ánimo a lo mejor hacerte yo por ejemplo mira esta semana me voy a subir el monje y voy a hacer la roleada esta del camino de la ascensión ¿por qué? porque sí me mola me mola un poquito más nada chicos cuidado mucho un beso y mucho suerte con las piedras poquito más hasta luego